Ok Parece moja que es aquí ahora Con tantas cosas para grabar Bueno, yo voy a hacer ahora como si Como si no Como si no hubiéramos Como presentación, ¿no? Como que no nos hemos visto Porque se ha superpuntado Ha sido casual, de repente Esto no ha existido, todo esto Vale Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Ah, no ha salido un cortado! Se ha notado, se ha notado No, no, no Repetimos, repetimos A ver, a ver, borramos Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí deseando encontrarnos Al fin, que no hemos podido vernos en Corea Por X o por Y, pero aquí estamos reunidas ahora Por fin Antes de que fuerais Recuerdo que queríamos vernos Pero luego surgió todo lo de mi madre Me tuve que ver Exactamente Que justo coincidió ¿Y vosotros ahora dónde estáis? ¿Estáis en Sevilla? Ahora mismo estamos en Sevilla Estamos pensando todavía Que hacer un poco con nuestro destino Porque estamos pensando ir a Madrid un tiempo Estamos pensando cómo volver a Corea Pero actualmente estamos en Sevilla Intentando como reunir diferentes cositas Vamos a decir Para movernos de nuevo ¿Qué tal, Gloria? Ay, pues somos Femirai Yo soy Gloria Normalmente suelo ser la cámara Sí, porque hay muchas personas Que dicen que a lo mejor Sobre todo la gente nueva Que no conoce tanta Gloria Pero porque Gloria no es tanto La que se expone en redes Ella es la que lleva más como Lo que es la grabación Estar pendiente de que haya un diseño Digamos coherente Y yo soy más como la voz No vamos a decir Porque al fin y al cabo Como que me gusta más esta respuesta Y al fin y al cabo Pues nos empezamos con el canal Casi que Porque sí Un día dijimos Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero en realidad no era para nada Nuestra intención Cuando llegamos a Corea Nosotras como mucho Queríamos mostrar un poquito En lo que era la cuenta de Instagram Para personas que a lo mejor Quisieran viajar a Corea Nuestro interés era Mostrar Corea Aquellos que no podían estar en Corea Más de forma turística Pero nuestro punto de vista Porque al fin y al cabo Nosotras no ir a los lugares Que ya se conocen un poco Sino también Como esas callejones O esas cafeterías Que nos han hecho más populares Y nada Sería un poquito Eso fue lo que empezamos en YouTube Más porque la gente lo pedía Qué guay Qué guay Y ¿Tendéis pensado ¿Tenéis algún proyecto de volver? Sí Eso siempre Siempre Además es que Nuestra idea no era irnos Lo que pasa es que también Todo con el corona Y tal Se complicó un poco El cambio de visa Porque estábamos trabajando Con algunas empresas De turismo Porque lo nuestro es el turismo Pero en ese momento No tenían Digamos tantas ganas De hacer visado a extranjeros Y entonces Preferían no Pero es que Como la situación también Estaba muy complicada Con el corona El turismo La economía y demás No se quería No le salía rentable Claro No le salía rentable Entonces dijeron Que más adelante Pero claro Las fechas Los días se estaban contados Prácticamente Entonces decidimos irnos Porque si no nos aseguraban Nada en ese momento Pues ya desde España Pues ya veríamos Qué hacíamos para regresarlo Nuestro proyecto Sigue siendo en realidad El seguir en cuanto a guías Que es lo que nosotras Nos más interesa El hacer tours para la gente El escribir Que estamos escribiendo una guía El estar haciendo un poco De ese tipo de trabajo De turismo Y mostrar un poco Lo que es nuestra visión De Corea a la gente Qué chulo Y a largo plazo Podría ser Cuando ya se levanten Las restricciones Y puedan venir turistas Vosotras que conocéis Muchos sitios Podríais Exactamente Acompañar grupos Así no Nuestra idea A lo mejor No es como grupos grandes Sino algo siempre Como más íntimo Para poder estar Como con esas personas Para poder hablar con ellos Enseñarles Como si estuvieran Con nosotras En un día Por ejemplo En un barrio Irnos a No sé A Saunsuudong Y enseñarles Nuestros lugares favoritos Y crear un tour Interesante Para la gente Que conozca un poquito Más del detalle De la ciudad O de Corea en general Qué guay Qué guay Pues nada Ojalá que podáis volver Y se lleve a cabo Este proyecto Que yo creo que es muy chulo Y sobre todo porque es muy único Y no creo que hay De lo que yo conozco No es en Corea Yo creo que eso no hay todavía No hay mucho Además Si es verdad que Por ejemplo Nosotras las primeras veces Que hemos ido a Corea Bueno además la primera vez Tú te metes a internet Y buscas qué opciones hay Y en nuestro caso Estuvimos mirando Y casi todas las opciones Eran en inglés Y poco más O sea me refiero No está la opción de español Y si estaba la opción de español Te llevaban a algún palacio Y poco más Era muy concreto Lo típico Entonces los palacios Están muy bonitos Pero hay algo más Hay más cositas que hacer Porque luego A la hora de moverte Por la ciudad Tú necesitas Una guía De qué hacer Dónde ir Que te planee un día completo Claro Consejos también Y eso es muy importante Y no existe a día de hoy Al menos en español Una amiga que te lleve A hacer algo divertido En la ciudad Un poco así Sí Sería un concepto De tour de viaje Como vete a ver A tu amiga Que está allí Exactamente Sería súper divertido Es chulo Porque como la gente En principio que fuera Ya os conoce por el canal Bueno a mí me pasa también Que la gente que te conoce Es como Tú no los conoces a ellos Porque tú estás en este lado Pero ellos sienten Que ya te conocen De toda la vida Sí Entonces sería bonito La verdad Bueno una cosa Que no han dicho ellas Que ellas se formaron En estudios de Asia Oriental O sea que son chicas Que están también Muy formadas en este tema Y saben lo que dicen Aunque han elegido Este tema del turismo Y luego pues muestran Las cafeterías Y toda la parte más Un poco soft Yo diría Más romántica De Corea Pero eso no quiere decir Que las personas No estén formadas Y que no sepan muy bien Lo que están diciendo Hay que decirlo Porque parece que Para estar formado Tienes que estar hablando De no sé qué O sea yo creo que Pensador O de no sé qué literatura Pero no No necesariamente Tienes que estar Estudiendo la parte académica De los pensamientos De Corea Yo siempre he dicho eso Que no es necesario Estar alardeando Entre comillas De lo que sabes Simplemente Si alguien te pregunta algo Y respondes con propiedad Pues ya se conoce Que tienes esos conocimientos Va a dar redundancia Pero no hace falta Estar exponiendo A cada rato Cuáles son nuestros estudios ¿No? Sí pero es Es verdad que Porque Corea Es muy amplio ¿No? Entonces En divulgación de Corea O vienen redes O vienen A nivel de literatura O de arte Es que es tan amplio Que es una gama Que no lo abarca Hay mucha cabida De colores También vosotros Pues habéis elegido Lo que a vosotros Os gusta más ¿No? Y lo que también Pensáis que podéis Hacer un servicio Más grande Y que quizá también Es un hueco muy grande Que está Que se tiene que ir rellenando Pero eso no quiere decir Que es porque Los otros lados No los conozcas O no estés formado Para eso Claro Por ejemplo Nosotras en la carrera Hemos tenido Diferentes asignaturas En las cuales Hemos tenido más interés Algo natural No todo te puede interesar Al cien por cien Entonces por ejemplo En mi caso Yo estaba más Con la arquitectura El patrimonio cultural El turismo Que al final Que vos hablo De lo que también hablo Y creo que también Tenía otros intereses Estaba más enfocada En los temas financieros Económicos El negocio Entre las empresas Entonces al final En una misma carrera Una persona Puede decantarse Por diferentes caminos O tener una visión diferente Así que La vida misma Al final también Mostramos eso Nuestros intereses Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que hayáis disfrutado Mucho de escuchar A Gloria y a Laura Tanto como yo Haciendo la entrevista Y editándola Si aún no lo hacéis Seguidlas En sus redes sociales En su canal de YouTube En su Instagram Y nos estamos viendo La próxima semana Y si aún no estás suscrito A este canal Suscríbete Gracias Chao Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!